Música Runa Sur, uniendo pueblos hacia una América plurinacional Saludos hermanos de nuestra patria grande A continuación, el mensaje de la construcción de nuestra América plurinacional Con ustedes, el hermano presidente Evo Morales Aym Muchas gracias, nuestro destino América plurinacional Hermanas y hermanos, pueblos de la Vida Yala Estamos viviendo múltiples crisis en el mundo Es tiempo de unidad, de construir y forjar a nuestra América plurinacional Nuestra identidad con dignidad Por ello, desde el sur del continente proponemos un decálogo Que guíe nuestro camino, nuestro capa real Primero, defendamos la autodeterminación de los pueblos América plurinacional lucha contra toda forma de dominación Contra la injerencia y el racismo Para consolidar la autodeterminación e identidad de los pueblos Se plantea el proceso de reconstrucción y refundación de los estados Donde lo primordial no es el capital o el consumo desmedido Sino los seres humanos y la naturaleza Donde los gobiernos sean de los pueblos y para los pueblos Un estado sin discriminación ni clases Segundo, fortalezcamos la democracia Los derechos humanos y los derechos colectivos América plurinacional es la expresión de la pluralidad Y reconoce todas las democracias Que responden a la voluntad y el ejercicio soberano de los pueblos Impulsamos el pleno respeto de los derechos individuales De los hombres y mujeres que habitan en nuestro extenso territorio Asimismo, los derechos colectivos de pueblos indígenas y o afrodescendientes Promovemos el diálogo de los pueblos Bajo principios comunes que permitan construir una alianza Para articular procesos conjuntos que pretenden nuestras voces Debemos hacer que la libertad de expresión sea emancipadora Para que la verdad de los pueblos tome la palabra Tercero, fortalezcamos la integración de los pueblos América plurinacional es la expresión de los movimientos indígenas Los distintos sectores sociales y de trabajadores Con claridad política ideológica Principios y valores que han sido nuestros instrumentos De resistencia y lucha desde tiempos coloniales La integración de nuestros pueblos es la unidad con solidaridad Como bloque de lucha, defensa y reivindicación de nuestros derechos históricos Nuestro propósito es fortalecer los organismos de interacción Para consolidar nuestra unidad como movimiento Que promueve la liberación de los pueblos de América Latina, el Caribe y el mundo Cuarto, reafirmemos nuestra plurinacionalidad, pluriculturalidad y plurilingüismo América plurinacional es la unidad en la diversidad Es el reencuentro de originarios, milenarios y contemporáneos Somos pueblos diversos Los conocimientos, la sabiduría ancestral y la identidad de nuestros pueblos Son nuestra riqueza América plurinacional es reconocer como seres humanos iguales Con los mismos derechos y obligaciones Quinto, consolidemos la lucha antiimperialista América plurinacional es la respuesta de los pueblos, los movimientos y organizaciones sociales Contra toda forma de intervencionismo e injerencia Rechazamos las acciones del imperialismo y el capitalismo Que imponen sanciones económicas, organizan golpes de Estado Y promueven el fascismo y el racismo Que atentan contra la sociedad de los pueblos América plurinacional defiende los recursos naturales La redistribución de la riqueza y la solidaridad entre pueblos Rechazamos al capitalismo y el consumismo Por ser un sistema fallido que provoca desigualdad, muerte y destrucción Sexto, construyamos la paz con justicia social América plurinacional promueve el derecho que tienen los pueblos a la paz Así como la cooperación y solidaridad entre Estados y regiones del mundo Rechazamos las intervenciones militares que usan el pretexto de buscar la paz La paz se construye con más democracia y más desarrollo Con servicios básicos, con educación, salud, vivienda Donde la riqueza se redistribuye en favor de la igualdad Séptimo, impulsemos el vivir bien o buen vivir América plurinacional plantea la recuperación de Sumach Kaose Sumach Kamaña Ibi Marei Como una forma de convivencia, bienestar y desarrollo En contraposición al vivir mejor de pocos El vivir bien busca alcanzar la armonía entre pueblos y con la Madre Tierra Donde todas y todos ejercemos nuestros derechos y cumplamos con nuestras obligaciones Octavo, fortalezcamos la defensa de la Madre Tierra y sus derechos América plurinacional promueve e impulsa los derechos de la Madre Tierra Los pueblos indígenas siempre vivimos en interdependencia con la naturaleza El ser humano sin la naturaleza no puede vivir La naturaleza sin el ser humano quizá puede vivir mejor Noveno Recuperamos nuestros principios milenarios de vida Acederemos a la descolorización y la despatriarcalización América plurinacional es la expresión de los pueblos Que recupera, revaloriza e impulsa los conocimientos milenarios de nuestros pueblos Lucha contra toda imposición heredada desde la época colonia Promoviendo los procesos de descolonización Y a nivel continental e intercontinental para garantizar nuestra liberación América plurinacional lucha por la despatriarcalización Para construir sociedades más justas y equitativas Donde los derechos de las mujeres sean plenamente reconocidos Una mayor igualdad entre mujeres y hombres También significa mayor desarrollo de nuestros pueblos Décimo, desarrollemos un modelo económico plural y social América plurinacional impulsa la justa distribución de la riqueza entre los pueblos La propiedad individual y colectiva son parte de las construcciones históricas de nuestras sociedades Por tanto, debemos reconocerlas y despertarlas El fin último de la economía no debe ser la acumulación del capital Sino el bienestar y el vivir bien del ser humano y de la madre tierra Por nuestra identidad, por nuestra dignidad, por la unidad de los pueblos Muchas gracias Finalmente, hermanas y hermanos A nombre de Runa Sur pido estar permanente en contacto con los medios de comunicación y redes sociales Para profundizar la construcción de América plurinacional ¡Gracias! 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 ¡Gracias!